señores le están acribillando y ella no se merece eso dice serineta orivio sobre ataques a nelfa jesú daniel bueno todavía sigue dando de qué hablar está estas declaraciones de nelfa y ayer pues tanto serineta orivio como brad frank hablaron sobre eso vamos a verlo incluso te lo digo yo que tengo familiares con esos padecimientos y otros padecimientos creo que le están acribillando y nelfa no se lo merece aquí aprovechan una espinita un hoyito en el cíper del pantalón para destrozarte el pantalón completo y no es justo porque todos nos hemos equivocado todos hemos sentido por impulso una reacción que ni siquiera es burla es como ella ni lo pensó que lo puedo asegurar yo que ni lo pensó tomando mucha fuerza que ya no conteste más que de los espacios de su trabajo y volvemos a lo mismo me niego a pensar que hay poca empatía en el medio de comunicación de república dominicana es un ser humano que se equivocó y junto al dominicano no es eso me rehuso completamente nelfa estoy contigo porque siento lo que es equivocarse en publicación han crucificado muchas personas dicen de manera injusta a nelfa no ya tú crees que hay una campaña en contra de eso yo creo que es un asunto de cada opinión obedece a un interés ella no lo hizo bien no podemos negarlo ya no lo hizo bien yo creo que ese es el principio de todo ella cometió un error debe de asumirlo se responsabilizó ahora bien está en los medios de comunicación que son los capaces evaluar quién lo hace de corazón quién se monta en la ola y quién lo está haciendo por hacerle daño a ellos hay de todo en la viña del señor cada persona que saque su propia conclusión muchas gracias cualquiera se equivoca cuando se equivoca hay una profesional nelfa sobre ella se disculpó ya ya lo que no tiene que hacerle caso a lo busca light y busca view que donde quiera que la vean va a hacer la misma pregunta ignora eso ya usted se disculpó ya no lo vuelve a hacer con cabeza caliente discutiendo fue que ya cometió ese error que pensó que no iba a llegar hasta o sea ser tan perjudicial para ella pero así así somos los dominicanos cuando es algo que está mal está mal y eso es lo que ella está pagando ahora mismo en los medios de comunicación a mi opinión ya que eso quedé ahí bueno yo tuve el placer de conocer a nelfa en un evento cuba aquí en san francisco entonces cuando yo vi que salió esta polémica y eso ella nunca se ha caracterizado por utilizar ese tipo de palabras ofensivas o utilizar palabras que no vienen al caso que son inadecuadas entonces como se pudo apreciar en el vídeo a veces lo vemos muchachos cuando están discutiendo lo que sea dicen cosas que no deben de decir entonces por se sabe como dice brea cometió un error claro que sí el utilizar esa palabra pero si ya un consejo para nelfa si ya tú hiciste una publicación que incluso ya desactivó los comentarios de esa publicación donde hizo todo un párrafo pidiendo excusas disculpas que fue el momento que ya no es así que las personas que la conocen saben que ya no es de esa forma ya no tiene que dedicarte al día siguiente no tienes que dedicarte al día siguiente no tienes que dedicarte pero José no debe dedicarte al siguiente ni al programa en el cual ella está tampoco a seguir pidiendo disculpas porque se te lleva de la persona en toda la página de muchísimos comunicadores tildándola de muchísimas cosas porque en los medios de comunicación todo el mundo hasta personas que tienen años de trayectoria se equivocan entonces creo que los nuevos talentos que han resurgido más allá en este mundo de la comunicación de santo domingo los que tienen años dentro de este negocio como que se han puesto un poquito egocéntrico como que le quieren tronchar el camino acabando al otro que es lo que explicaba estelina y por eso se dice yo me pongo en los zapatos de ella y la comprendo porque que está mal claro que está mal la palabra que ella usó pero se equivocó ya aceptó su error no hay por qué que fulano que fulana que tiene engaño la comunicación no mire eso da vergüenza porque tú porque qué dije yo qué porque qué yo cuando usted tuvo sus inicios nadie es perfecto se le puede sacar las cosas pero un consejo para nelfa cuando vuelvo a estar con la mente caliente discutiendo evitar pensar o salido si no opino más y eso porque realmente ahora mismo la tienen en el ojo de huracanes como decía brea lamentablemente el mundo de la comunicación es así y más allá que es bastante fuerte comparado con otros pueblos y por cualquier cosita ya te quieren quitar de ahí se rumoraba que brea frank pronunció de que le iba a quitar pero no pasó etcétera pero en nuestro consejo panel fue que deje el tema y ya se disculpó no tiene por qué seguir respondiendo a las demás personas y tampoco a los demás comunicadores santo domingo sino porque fue un fin de semana bien cargado de mucho huevo que ella puso imagínate eso quizá la tiene un poquito turbida ya que los ataques ya se ella primero siguió respondiendo luego fue que se disculpó y eso ha dado mucho de qué hablar y ya y si ya ella pidió entonces perdón pidió disculpas y aceptó su error entonces ya que se quede tranquila le dieron pues no tenían que darle y ella al final lo puso y un fin de semana que no sé porque luego de elfa vinieron o han venido otros huevos de otras figuras y mía y así por saber que aquí cuando un huevo siempre está para el error de ella fue seguir respondiendo ya exactos y como lo dijimos ayer ya lo quiso justificar antes del perdón ella está primero lo que lo quiso justificar entonces te hago matías y poniendo no me venga todo de ese hombre tranquilo hombre no duerme con ese con el serio que tiene y tuviera a mí que imagino santiago en su casa está loca y está ahora vi que ya me hay quien fue que me lo llaman hasta lo tuviste lo que puso celular pero no van el fadero lo mencionan en el consejo reiteramos el consejo desde aquí anelfa que pues se lleva de consejo ya ya dio su disculpa nosotros ya no podemos seguir haciendo una tormenta en un vaso de agua con ese tema y nada que tenga mucho cuidado como lo dijimos ayer que tenga mucho cuidado cuando pues en un momento de debate verdad cuando se pone verdad el ánimo muy callado que tenga mucho cuidado y que tenga siempre la cabeza fría y va para todo también lo que hacemos aquí televisión y medios de comunicación